Música Principalmente darle nuevamente la oportunidad a las chicas tanto el proceso sub-17 como el proceso sub-20 que ya hemos tenido más el mayor, que fuimos a Managua ya estamos conformando un grupo de 24 jugadoras de las cuales hay 16 que ya las vimos anteriormente las demás están a prueba, la estamos viendo le estamos dando la oportunidad a todas las niñas de lo que es en Panamá y en la región y esperemos conformar un buen grupo para poder llevar a cabo este proyecto Música Sí, ahora mismo estamos con un proceso casi de 6 meses anteriormente se habían dado procesos más cortos hemos logrado conformar el grupo, estamos trabajando ahora mismo la parte física estamos trabajando un poco, casi un mes aproximadamente en la preparación incluyendo la parte técnica y la parte técnica al final de cada entrenamiento trabajamos microciclos semanales para poder acoplarlas y tener un buen grupo Música La fortaleza que tenemos ahora mismo es que tenemos un equipo bastante maduro bastante joven, bastante con buena iniciativa, con buenas ideas que quieren mejorar, que quieren sacar el fútbol femenino adelante y todo esto va llevado a que muchas ya tienen el proceso anterior, tenemos buena cualidad técnica tratamos de jugar bien, de hacer que el juego sea vistoso y la parte principal es que la mayoría son jugadores rápidos, son versátiles que juegan en diferentes posiciones y tenemos buena potencia física Música Sí, la parte visorial la estamos gestionando a través de la administración para ir al interior también, a ver niñas, a ver un jugador un poquito más recuerda que esta es una selección mayor entonces tenemos, la mayor que tenemos ahora es Natalia Mil que tiene 24 años recién que ya tuvo un proceso anterior y la idea es acoplar dos o tres jugadoras con un poquito más de experiencia con un poco más de experiencia que las puedan ayudar y que pueda ser un poquito más el juego más solvente de la selección y tenemos unos partidos amistosos programados para mayo internacionalmente que estamos en vista, están puestos sobre oficina, en papel y bueno, esperemos que se nos pueda dar Música